... Bienvenidos esta semana a nuestro informativo Moguer Noticias. La agricultura va a ocupar parte de los próximos minutos... ...en nuestro espacio informativo para contarles... ...que se hacen arreglos de caminos en estos momentos... ...desde el Ayuntamiento de Moguer, la zona de Malvinas... ...y la zona de la Vitorejo. Pero también vamos a hablar de las últimas reuniones... ...que se ha llevado a cabo en el seno de la Plataforma... ...en Defensa de los Regadíos del Condado que lleva adelante... ...y que está apoyada por los alcaldes de Moguer, de Lucena, Rociana... ...y también Bonares. Otra cuestión que vamos a tratar en los próximos minutos... ...tiene que ver con el inicio del curso académico... ...el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar... ...y otros miembros del equipo de gobierno... ...se desplazaban hasta estos centros en nuestro municipio... ...y del inicio de la inscripción para este año... ...hacer alguna actividad deportiva... ...o formar parte de alguna de las escuelas que se ofrecen... ...desde el Centro Municipal de Deportes de Moguer. Nueva reunión en el seno de la Plataforma... ...en Defensa de los Regadíos del Condado... ...porque aún desde el Ministerio de Agricultura y Pesca... ...no ha llegado el informe de impacto medioambiental necesario... ...para comenzar las obras de modernización... ...de los regadíos de esta zona. Si no llegará en las próximas semanas... ...se anuncian movilizaciones ante la subdelegación del Gobierno... ...por parte de esta plataforma. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado... ...compuesta por los agricultores de los municipios... ...de Lucena, Rociana, Bonares y Moguer... ...organizaciones, empresas y sindicatos de carácter agrario... ...volvían a reunirse en la comunidad de Regantes El Fresno... ...para decidir las acciones que se van a emprender... ...si el informe de impacto medioambiental... ...que necesitan del Gobierno Central... ...no se remite a la plataforma en las próximas semanas. En la reunión que la Plataforma mantuvo el lunes... ...también se decidía darle entidad jurídica a la misma... ...para su legalización. Las organizaciones agrarias, cooperativas y sindicatos... ...adheridos a la plataforma... ...decidían continuar con el principal objetivo de la misma... ...que es la de defender los intereses comunes de los agricultores... ...principalmente relacionados con la necesidad del agua de riego. En respuesta a ese objetivo... ...que ha instado a todas las empresas y cooperativas relacionadas con el sector... ...a convocar en un periodo de 15 días... ...una Junta General monográfica... ...en el que se informe a todos los agricultores... ...de la situación en la que se encuentra el sector... ...y de iniciar movilizaciones encaminadas a conseguir... ...el informe de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura... ...para iniciar las obras de modernización de los regadíos... ...que posibilitaría el cierre de 900 pozos... ...gracias a la utilización de 1.000 hectáreas de agua superficial... ...que se conseguiría con este proyecto. La primera iniciativa que llevarán a cabo... ...es la de convocar a los 3.500 agricultores afectados... ...a una concentración ante la subdelegación del Gobierno... ...para demandar el informe... ...y si esto no da sus resultados... ...hará lo mismo pero con una tractorada... ...en las calles de la capital. Esta plataforma surgía el pasado mes de julio... ...con el objetivo de garantizar la supervivencia del sector... ...y acabar con la explotación del acuífero 27. Para eso hay que iniciar las obras contempladas... ...en el Plan de Modernización y Consolidación... ...de los Regadíos del Condado... ...un proyecto que está a la espera de recibir... ...la Declaración de Evaluación Ambiental... ...del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...y que dispone ya de los fondos económicos necesarios... ...para su puesta en marcha. La inversión ya concedida de 17 millones de euros... ...es aportada a un 30% por los agricultores... ...y el resto a través de fondos europeos. Además de este informe, la plataforma también exige... ...a la Junta de Andalucía que dé a conocer... ...la versión definitiva del Plan de Ordenación de Regadíos... ...de la Corona Norte de Doñana... ...cuyo retraso hace que las explotaciones... ...de cientos de agricultores se encuentren... ...en una delicada situación... ...al no contar con la catalogación... ...como tierras de regadíos o forestales. Gracias a la subvención de la Junta de Andalucía... ...a través de la Consejería de Agricultura... ...y también al Ayuntamiento de Moguer... ...se están arreglando algunos caminos. Primeramente, la subvención está sirviendo... ...para asfaltar caminos de la zona de Malvinas... ...y desde el Ayuntamiento de Moguer... ...con fondos propios está actuando... ...en la zona de la Vitorejo. También durante estos días se ha levantado... ...el asentamiento de la zona de las Madres. En estos días se ejecuta en nuestro término municipal... ...varias actuaciones de mejora y adecuación... ...de vías rurales incluidas en el programa de ayudas... ...a las infraestructuras agrarias y prevención... ...de catástrofes climatológicas... ...en el marco del programa de desarrollo rural... ...de Andalucía 2007-2013... ...que promueve la Consejería de Agricultura y Pesca. Con una subvención de 250.000 euros... ...se van a asfaltar los caminos... ...del Chaparrillo y Las Erillas... ...dos tramos de la zona fresera de las Malvinas... ...que por su intensa actividad agrícola... ...y por el deterioro que presentaba el firme... ...hacían necesaria una rápida actuación. El objetivo es conexionar estas dos vías rurales... ...con la ya asfaltada Calle Maestra... ...una carretera por la que se accede... ...a la A494 que comunica Moguer con Mazagón... ...o a la carretera de Las Peñuelas. De esta manera se consigue aumentar la seguridad... ...de los numerosos vehículos que transitan por la zona... ...al mismo tiempo que se evita que el polvo de los caminos... ...deteriore el fruto y le reste calidad. Más de 50 parcelas agrícolas se van a beneficiar... ...de este importante proyecto... ...que de forma indirecta favorecerá también... ...a más de un centenar de parcelas próximas... ...a estas dos vías... ...cuyos caminos esperan poder asfaltar en un futuro. Las óvaras fueron adjudicadas por el Ayuntamiento de Moguer... ...por procedimiento abierto... ...a la empresa TR Construya... ...de la vecina localidad de Lepe. Como complemento a estas obras de adecuación... ...del firme y asfaltado de los caminos... ...se revestirán de hormigón, cunetas y badenes... ...para encauzar el agua... ...y evitar que las próximas lluvias... ...degraden y destrocen... ...las actuaciones realizadas. Paralelo a esto y con fondos propios del Ayuntamiento... ...se lleva a cabo un proyecto de limpieza y adecuación... ...en el paraje de la Vitorejo... ...para evitar posibles desbordamientos... ...en la época de lluvia. Además de arreglos en el camino... ...se está reparando el puente... ...y limpiando el arroyo que lo atraviesa... ...para permitir el libre paso del agua... ...y evitar que la suciedad... ...se acumule en el vano del puente. Con estos trabajos... ...se pone de manifiesto una vez más... ...el apoyo de la Junta de Andalucía... ...y del Ayuntamiento de Moguer... ...al principal sector productivo... ...de nuestro pueblo. Y también se continúa... ...con las labores de limpieza... ...de los asentamientos ilegales... ...que proliferan en nuestro término municipal. Durante esta semana... ...se actuará en las inmediaciones... ...del paraje de las Madres... ...junto a la carretera de acceso a Mazagón. Es importante destacar... ...que estas labores necesarias... ...para garantizar... ...la salubridad y seguridad... ...de las zonas rurales afectadas... ...se iniciaron en el mes de junio... ...al término de la campaña fresera... ...para minimizar el impacto... ...sobre el colectivo inmigrante... ...que se desplaza en verano... ...a lugares con mayores posibilidades... ...de trabajo. Las chabolas afectadas... ...están por tanto desocupadas... ...y no sirven de vivienda provisional... ...a ninguna persona. Previo a este programa de limpieza... ...un grupo de mediadores interculturales... ...llevaron a cabo una campaña de información... ...y asesoramiento entre los ocupantes... ...para explicarles los trabajos... ...que se iban a llevar a cabo... ...y exponerle los riesgos que existen... ...con el mantenimiento... ...de estos asentamientos... ...focos de incendios e infecciones... ...con estas actuaciones... ...se cumple también con las reclamaciones... ...de los propietarios de los terrenos... ...que han sido ocupados... ...de forma ilegal. ...y el alcalde de Moguer Gustavo Cuella... ...y otros miembros de la Corporación Municipal... ...se acercaban hasta el colegio Zenobia Camprubí... ...Pedralonso Niño y Montemayor... ...para ver cómo ha sido el inicio de estas clases... ...los directores acompañaron... ...a los miembros del Ayuntamiento de Moguer... ...a un recorrido por sus instalaciones. El alcalde de Moguer Gustavo Cuellar... ...junto a la concejala de Educación Lourdes Garrido... ...de Urbanismo Rocío Domínguez... ...y Eva Rodríguez de Juventud... ...han visitado en estos días... ...los tres colegios de infantil y primaria... ...de nuestra localidad... ...para supervisar el inicio del curso escolar... ...durante el recorrido... ...los responsables municipales... ...comprobaron el estado de las obras de reparación y mejora... ...que han llevado a cabo en los últimos meses... ...la empresa municipal Envisur... ...y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Casi dos mil niños y niñas se han matriculado este año... ...en los colegios Pedralonso Niño, Virgen de Montemayor... ...y Zenobia Camprubí... ...que han vuelto a las aulas sin ningún tipo de incidencias... ...el centro que cuenta con mayor número de alumnos... ...es el Pedralonso Niño... ...que supera las 700 matriculaciones... ...le sigue el Virgen de Montemayor... ...con alrededor de 700... ...y el Zenobia con más de 500... ...los miembros del equipo de gobierno municipal... ...departieron con los directores de los colegios Pedralonso Niño... ...Virgen de Montemayor y Zenobia Camprubí... ...Manolo Fernández, Mercedes Gómez y Rafael Cruzado... ...hasta llegar a este momento y para conseguir... ...que todo estuviera en las mejores condiciones posibles... ...desde hace meses operarios de Envisur... ...han estado desarrollando distintas tareas de acondicionamiento... ...que en el caso del Virgen de Montemayor... ...han permitido renovar azulejos en mal estado... ...sustituir pedestales en los aseos... ...y reparar las partes bajas de los portajes... ...una de las actuaciones más complicadas... ...ha sido en el Pedrito... ...para solucionar los graves problemas de saneamiento... ...que viene sufriendo desde hace años... ...para subsanar definitivamente... ...el mal funcionamiento de la red de evacuación... ...se ha levantado el piso de una zona del patio... ...y se ha sustituido... ...todo el tramo de tubería que se encontraba obstruida... ...en estos tres colegios también se han acometido... ...actuaciones de limpieza, pintura interior... ...y retoque exterior de edificios... ...reparaciones de jardinería, fontanería o electricidad... ...entre otras obras de mantenimiento y conservación. También han vuelto a las aulas los niños y niñas... ...del colegio El Faro... ...que cuenta este curso con algo más de 400 alumnos y alumnas... ...en este enclave turístico... ...envisura desarrollado durante todo el año... ...tareas de mantenimiento y reparación de desperfectos... ...pintura exterior del módulo infantil... ...roturas de persianas, daños en puertas... ...o reposición de azulejos... ...habiéndose ejecutado también una revisión... ...de los sistemas eléctricos y de fontanería... ...estos trabajos revisados de forma periódica... ...por los concejales de Mazagón, Francisco Martínez y María José Rodríguez... ...se han completado con las tareas de limpieza... ...realizadas por la Mancomunidad, Temoguer y Palos. También junto a este plan de mejoras que desarrolla Envisur... ...la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía... ...ha trabajado para paliar problemas de saturación de plazas... ...en El Pedrito y en El Zenobia... ...dos centros que soportan un altísimo ratio... ...en las clases de infantil. Como viene siendo habitual y como todos los años hace este equipo de gobierno... ...hemos venido a visitar el Colegio Virgen de Montemayor... ...después de haber pasado por el Pedro Alonso Niño y por el Colegio Zenobia. Para el equipo de gobierno, para la Consejalía de Educación... ...para la Consejalía de Urbanismo que lleva el mantenimiento de los edificios públicos... ...y para la Consejalía de Participación Ciudadana... ...así como para la Alcaldía... ...es fundamental e imprescindible que el servicio educativo... ...esté siempre en el mejor estado de revista... ...y es un compromiso de este equipo de gobierno... ...para con los ciudadanos... ...la educación como prioritaria... ...en nuestro programa de gobierno... ...es por ello... ...que hemos visitado todos los centros escolares... ...con tres objetivos fundamentales... ...el primero... ...ver en qué estado se encuentra el edificio... ...y efectivamente... ...hemos después de haber pasado el verano entero actualizando... ...trabajando y manteniendo dichos edificios... ...hemos observado cómo hemos cumplido con nuestro objetivo... ...gracias a la Consejalía de Urbanismo... ...y mantenimiento de edificios públicos... ...para que los niños estén en los centros educativos... ...en las mejores condiciones... ...para nosotros es prioritario la educación... ...y prioritario los niños y niñas de este pueblo... ...al mismo tiempo... ...hemos comprobado cómo las obras del... ...que se estaban haciendo en el Zenobia... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...se están ejecutando a buen ritmo... ...y en breve veremos cómo se ha dividido el comedor... ...para tener un aula... ...y al mismo tiempo comedor con paredes móviles... ...que además permite que entre luz natural... ...y entre, como no podía ser menos... ...tenga toda la ventilación perfecta... ...al mismo tiempo... ...hemos estado comprobando... ...si afectaba o no los recortes... ...en nuestro municipio a la educación en sí... ...y efectivamente tenemos que vanagloriarnos... ...y sentirnos orgullosos... ...de que en los centros educativos de Moguer... ...el número de profesores... ...se ha aumentado, ha aumentado en uno... ...por cada centro... ...es decir, tres profesores nuevos... ...tres maestros nuevos... ...la Junta de Andalucía ha puesto a disposición... ...de nuestros niños y niñas... ...para que los colegios se vean siempre... ...bien nutridos de profesores... ...para que no haya ningún tipo de desgaste... ...de merma o de reducción en la educación... ...y por último pues también trabajando con los directores... ...para que nos vayan diciendo... ...qué régimen de trabajo y de coordinación... ...vamos a tener con los centros educativos... ...en definitiva y en resumen... ...somos un equipo comprometido con la educación... ...un equipo que desde que entramos el año pasado... ...no hemos dejado de trabajar para los niños... ...y niñas de este municipio... ...que son el futuro de nuestro municipio... ...hemos comprometido como prioridad... ...mantener los centros educativos... ...en el mejor estado de revista... ...y lo están... ...seguimos trabajando en ello... ...hemos comprometido con la Junta de Andalucía... ...el recorte mínimo o ninguno en educación... ...y al contrario... ...ha aumentado el número de profesores... ...se mantiene la ratio número de alumnos... ...por aulas... ...y por último seguimos en contacto... ...con todos los centros educativos... ...para mantener... ...como se merecen nuestros padres y madres... ...y nuestros niños... ...todos los colegios". Y ya puedes inscribirte... ...en la oferta deportiva... ...que desde el Centro Municipal de Deportes de Moguer... ...y también desde el Pabellón Díaz Torres... ...se ofrece para el nuevo curso 2012-2013... ...en horario de mañana y de tarde... ...puedes formalizar esa inscripción. Un año más el Patronato Municipal de Deportes de Moguer... ...organiza sus escuelas y campañas deportivas de invierno... ...para fomentar la educación... ...y el ejercicio físico... ...como una alternativa de ocio saludable... ...que nos permite estar en constante armonía física y mental... ...con el objetivo de llegar al mayor número de población... ...y siempre atendiendo a los principios del control del gasto público... ...ante la delicada situación económica... ...por la que atraviesa el Ayuntamiento... ...los técnicos han diseñado una programación variada... ...en la que entran en juego distintos factores de entrenamiento y de juego... ...la población adulta podrá acceder a un total de 310 plazas... ...repartidas en las modalidades de aeróbic, pilates, bailes de salón... ...gerontológica, mantenimiento, terapéutica y musculación... ...casi todas las actividades se imparten en horario de mañana y tarde... ...para cubrir las necesidades de cada usuario... ...y se establece el precio en función de la condición de socio... ...o no socio del patronato. La formación deportiva de pequeños entre 6 y 16 años... ...se canaliza a través de las escuelas municipales... ...que ofertan casi 450 plazas... ...en las modalidades de tenis, balonmano, fútbol... ...gimnasia rítmica, judo y multideportiva. El objetivo es propiciar una adecuada utilización del tiempo libre... ...de la población infantil y juvenil... ...en base a principios tan elementales como el respeto, la tolerancia... ...el esfuerzo personal y la deportividad. Los interesados tienen de plazo para formalizar su inscripción... ...hasta final de este mes o hasta cubrir el cupo máximo de participantes. Deben dirigirse al patronato en horario de lunes a viernes... ...de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 7 los martes y jueves. Y en cuanto a Mazagón, destacar que la población dispone... ...de un total de 205 plazas repartidas entre las modalidades de aeróbic... ...mantenimiento, pilates y gerontológica. También en el núcleo costero se apuesta por el desarrollo personal... ...de los más pequeños a través del deporte... ...y en este caso a través de las escuelas de tenis, fútbol, baloncesto... ...yudo y multideportiva. Se ofertan en este proyecto alrededor de 280 plazas... ...y pueden inscribirse en el pabellón municipal... ...en horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. En las noticias más cortas hablaremos de la reunión... ...que el alcalde de Moguera ha mantenido con el líder espiritual... ...de la comunidad senegalesa en nuestro municipio. También de la charla de Alzheimer que ha habido a lo largo de esta semana. También al igual que en el Centro Municipal de Deportes de Moguer... ...la Fundación Municipal de Cultura ofrece ya su oferta... ...de talleres municipales para este curso. Y hablaremos también de la Comisión Pro Restauración... ...de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Granada... ...que tenía una reunión con todos los moguereños el pasado viernes. La Comisión de Obras Pro Restauración de la Iglesia Parroquial... ...de Nuestra Señora de la Granada y el cura párroco José Manuel Raposo... ...presentaron el pasado viernes en la misma iglesia... ...las labores necesarias para la conservación de este edificio. El proyecto de restauración que ha sido ya redactado... ...por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía... ...se encuentra a la espera del convenio tripartito... ...que tienen que firmar Obispado de Huelva, Junta de Andalucía... ...y Ayuntamiento de Moguer... ...que serán los encargados de financiar... ...la restauración de uno de los monumentos más importantes de la provincia. En esta presentación a la que acudía el alcalde de Moguer... ...Gustavo Cuellar y otros miembros del equipo de gobierno... ...la Comisión presentó un reportaje sobre el valor arquitectónico de la Iglesia... ...y sobre el proyecto de restauración... ...que contempla la rehabilitación estructural... ...de la madera de las cubiertas y de las cúpulas... ...la reparación de las cubiertas de teja, terrazas y azoteas... ...la restauración exterior del templo en cornisas, portadas y fachada... ...la eliminación de la humedad interior de las pilastras y muros... ...y el arreglo de toda la carpintería y las vidrieras. La Fundación Municipal de Cultura ha abierto este lunes 17 de septiembre... ...el plazo de inscripción para los talleres municipales... ...de dibujo y pintura y encaje de bolillos... ...y también ha abierto la preinscripción para el taller de teatro... ...una preinscripción con la que se pretende saber... ...el interés que despierta este taller entre los ciudadanos... ...para así ponerlo en marcha. El número de plazas es limitada... ...y se toma en cuenta el orden de inscripción... ...que finalizará a finales de este mes de septiembre. El coste total anual de los talleres municipales... ...es de 65 euros al año y de 10 euros mensuales. Los talleres municipales de la Fundación Municipal de Cultura... ...se iniciarán como ya es tradicional... ...en los primeros días de octubre... ...el de dibujo y pintura en los altos de la Plaza de Abastos... ...el de encaje de bolillos en el Centro Sociocultural... ...y el de teatro se ubicaría en la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar... ...y las concejalas de Bienestar Social y de Asociacionismo... ...Paqui Griñolo y Eva Rodríguez... ...recibieron durante esta semana... ...una delegación senegalesa encabezada... ...por el respetado líder espiritual del país africano... ...que acudió a la ciudad del Tinto... ...para transmitir entre sus compatriotas... ...mensajes de paz, convivencia e integración. Mormovaque se reunió en el Salón de Actos de la Casa Consistorial... ...con los miembros de la asociación local senegalesa Diapo... ...que recibieron entusiasmados y con cierta nostalgia... ...a una de las personas más influyentes de su querida Senegal... ...a la que aseguraron respetar y seguir desde la distancia. La máxima figura religiosa es el país africano... ...y agradeció a las ediles y más tarde al alcalde de la ciudad... ...Gustavo Cuellar, la atención prestada a su comunidad... ...al tiempo que pidió a los representantes municipales... ...que desarrollarán acciones en favor de la integración. Paqui Griñolo destacó la interculturalidad de Moguer... ...un municipio en el que conviven más de 50 nacionalidades... ...y la importancia de la educación... ...como base para construir una sociedad igualitaria. En este sentido, la concejala subrayó... ...el importante papel que juegan nuestras escuelas públicas... ...donde conviven en igualdad de condiciones... ...niños y niñas de distintos países. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...AFAME celebraba el martes el Día Mundial... ...de esta enfermedad con una charla informativa... ...sobre la nutrición en personas dependientes. La conferencia ofrecida por la dietista y nutricionista mogreña... ...de Melsa Naranjo... ...permitió a los asistentes que abarrotaban el salón de actos... ...del ayuntamiento... ...profundizar en aspectos claves para la salud... ...especialmente cuando hablamos de hombres y mujeres enfermos... ...en los que puede haber una falta de apetito... ...una menor actividad física que nos obliga a vigilar... ...la ingesta calórica o una ralentización del ritmo intestinal... ...frecuente en los ancianos que hay que combatir... ...con una ingesta adecuada de fibra. En definitiva una jornada formativa... ...con la que esta asociación mogreña... ...sigue luchando por mejorar la calidad de vida... ...de los que más nos necesitan. Y con estos temas ya actualizados... ...finalizamos hoy Muguer Noticias... ...en no sin antes decirles que esta semana... ...se ha iniciado la temporada... ...en el seno del Club Deportivo Muguer... ...y también el Club Alonmano Pedralonso Niño... ...inicia la temporada este sábado. Otra cuestión deportiva es la undécima edición... ...del concurso Morfo Funcional... ...de caballos de pura raza española... ...que estará en el Centro Municipal de Deportes... ...durante todo el fin de semana. Con esta invitación... ...hoy nos despedimos en nuestro espacio Muguer Noticias. Muguer Noticias. Muguer Noticias.